Jejejejej ¿Halo niña? ¡Hola niñas! ¡Hola nenes y niñas! Hoy estoy aquí para.. Estoy en el cuarto Directo de... de jugando a juegos de Battle of the Point y de terror ¿Nenas? Uhhh no 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 I don't even know Warrn This software is provided as is without a warranty of any kind is used at your Naw ah lo que ha sido la 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 ¡Oh! ¡Oh, we got a kiss! ¡Can I please remember your fucking bitch! ¡Sorry! ¡Trigger! ¡Oh no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Los dos juegos más largos de tu puta vida ¡Ay! Este es el juego más largo de tu puta vida que habrás visto en tu puta vida llamar Little Pony, nena ¡Sí! ¡Me lo sudo el Hasbro Copyright! Hasbro Gaming ¡Me lo sudo el Copyright! ihre Ruins My Little Pony ¡Mele Del Pony! Mi etwasle Pony Aaaaaah ¡Mele Del Pony! ¡Me la падata! Little Poles Vale, perdón, nena. Nena. No, no. No, no, no. Rainbow aventures, nena. Llame unazo. Fizca yo. Uy, lo adon. No, no, no. Rainbow aventures. Sonic.exe, nena. Pero qué puñoles. No, no. Dampas, sí. Sante de vi, sante de vi, sante de vi. Sante de vi, sante de vi. Ah, sí, como tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. ¿Qué ha pasado, nene? Al agua. Al agua. Hola, hola, hola. 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 aburrido y si hola a mi escuela no tiene una cara ni nada la boca está triste pero qué poño estoy estacando enviando mucho niña madre mía niña pues para hacer un punto este como este largo pues a saber cómo se le ocurran mira mi mamá que jude como una y yo voy a no ver ni mollas ¡Uiii! ¡Nana! ¡Waaaaaa! ¡Sé un mentiro! ¡Sé un mentiro! ¡Ay Dios mierda negra! ¡Ojos en la posa! ¡Mierda ñaña! ¡Una mierda! Una mierda cagada ¡Pues vale que me importa! ¡Me la suda la batería! ¿Qué hora es? ¡Mierda ñoño! ¡Vale que bonita hora nueva! ¡Otra vez me chocó con la estúpida! ¡No es nena! ¡Otra vez nena! ¡Tú haces lo mismo! ¡No! ¡El puto jeepot! ¡Nooo! 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 ¡Joder! ¡Nooo! 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 ¡Calla! ¡Huele! ¡Me cago en agua! ¡Nooo! 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 Me puedo ir en la boca y no... ¡Sale, putz ahora! ¡Dragán! ¡Qué villo! ¡Qué villo tan rápido! ¡Qué villo, qué villo, qué villo! ¡Qué villo, qué villo! ¡Debes eso! ¡Si lo rosa con la pelota! ¡Se quive! ¡Gasmon está roto! ¡Ya me escondo, nono! en la línea de poner también está jodido como el hasbro ese ¿Ves? ¡Voy se calma, ves! ¡Hemos disparado! ¡Voy a tener un pataco! ¡Le voy a tener un pataco! ¡Voy a tener un minuto este güey! ¡Esata! ¡No te fallas tu cara! ¡A la tercera teta! ¡Tengo un poco a pegarle al mario para que le escupiera! Hola, Maydita y Pony ¿Hola? Sé verdad que tienes algunas preguntas pero tienes que saber que no tenemos tiempo ¿Pues quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Y qué te refieres? Que me han mentido ¿Quién soy no es importante? ¿Y dónde estamos? Seguramente Pero ¿Qué te refieres? Esa es la pregunta ¿Y? Uno es... Esto es real Te crearon Te crearon Te forzaron ¿A qué te refieres? Te jugaron contigo No entiendo Espera un segundo Yo sé cómo he sido creado No, toda tu vida es una mentira Pero no puedes saber por qué ¿Vale? No estamos... Seguramente Si... Dices eso Hablamos que me refieres Eso significa que no puedes saber ¿Y? ¿Por qué no me... No... 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 Necesito decirlo No... No... Es real Te han creado Te han creado Te han forzado No... Han jugado contigo Yo ni... Aún me acuerdo Pero yo no... Así que... ¿A qué te refieres? No... No necesito... Hacerme eso Es... No... 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 Porque tienes que recordarlo No... No... ¡No te acuerdo! Así que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Te refieres con...? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? No te preocupes ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? lo siento no me lo puedo ver la luz del picante ¡Oh, no! ¡Han pasado ahí de rentas! ¡No sé de venir a la remover! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, que no es bueno! Ahora va su hermana Me di cuenta que era su hermana Criendo que era la de playas Pero no Anda, madre mía Estás pasando ahí Han disparado con el arco iris A su hermana Su hermana mayor Ha disparado un rayo de arco iris Let's finish it Scoot it out Scoot it out Look like No, you're not that It's not that It's not that I'm going to get it Okay, shut up I'm going to get it I'm going to get it ¡Venga, hazme una teta! ¡Me gustaria! ¡Uah! ¡Pel! ¡Pel! ¿Qué poñoles? ¡Mucho, moco! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Aprende estás, puto-vaco! ¡Pfff! ¡Way down, motherfucker! ¡Pfff! ¡Aaah! 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 ¡Prrr! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ay, me dija bonita! ¡Hah! ¡No quiero que no sepa nada! ¡No! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 no 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 ahora estúpido esto no damos venga ¡Nú! ¡Muñan cósa Blanca! ¡Aguñan cósa Blanca! ¡Millito leiré vinginina! ¡Que me quiegon y no saben lo que hacen! Gaspé estructura de idiote. ¡Animal Memo! ¡Es un animal! ¡Es un animal... ¡Bopo! ¡Y peste! ¡No puedes volar! ¡Calma! ¡Que no mira! ¡Eh! ¡Es caja! ¡No voy a ayudar a la barra! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Dónde están, conejos? ¡Hola! ¿Dónde están? ¿Qué dices de mierda? ¿Sabes qué? No quiero ver nosotros a la comunidad el juego de la muerte de la comunidad de la comunidad ¿Qué dices? ¡Ah! ¡No! ¡Esta mierda no! ¡Joder! ¡Para puta mierda! ¡Malo lente! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es la mamá? ¡Ah! ¡Ah!那 вас sonido ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Niña! ¡Jimmy! ¡Ajá, jajajajaja! ¡Jimmy! ¡Qué, nena! ¿Cuándo vas a jugar a los Spidey? ¡Luna de... ¡Luna de... Tomátele una vomitona, aquí, aquí, aquí. ¡Aguarra a las cascas, aquí, aquí, aquí! ¡Niña, nena! ¡No voy a tener un video! ¡Aaah, pero no voy a estar! ¡Aaah, pero no voy a estar! ¡Aaah! ¡No me voy a estar en un directo! ¡No se preocupen, nena! ¡No, no me preocupen! ¡Que aún que hay un baile de juego, nena! ¡Aaah! ¡Es como vete! ¡Aaah! 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 ¡Ay, niña! ¡Ah! ¡Qué feo! Definitivamente Dios mío ¡Ah! ¡Estoy muerto! Kelvin de nuevo en la... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No hay más que batan! ¡Oh no! ¡Adiós! 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 ¡No sé qué está montando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lala maquí! No puedes ganarme. No puedes pegarme. 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ah 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 ¡Ah! ¡Oh, no tenía sangre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Cuchillazo al lomo! ¡Al pavo! ¡A la carne que esté! ¡El chupero! ¡El jamón! ¡Eso, niña! ¿Pañales y tetas? ¿Qué? ¡No, nena! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, nena! ¡No, nena! ¿Qué? 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 ¿No, nena? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Au! ¡Mi pie de mierda! ¡Es mi linda! ¡Está te daño! ¡Amazing! ¡No veo una mierda! ¡Ay! ¡Punto, punto, punto! ¡Punto, punto, punto! ¡Punto, punto, punto! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Punto, punto, 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 punto! ¡Da, da, 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 da! ¡ wiele! ¡Bodorāy! ¡Wow! ¡Notas! ¡No! Vamos! ¡JTHIS QUIERO! ¡Pica Tamar! ¡Viva! ¡Mía! ¡Mía! ¡Hostia! ¡Es que va a atrasar a la estúpida aparente! ¡Vas a atrasar a la estúpida! ¡Eh! ¡Para! ¡Hijo de la gran puta! ¡Ja! ¡Peludona! ¡No funciona! ¡Ah! ¡Toda! ¡Fuera! 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 ¡No quiero la vieja! ¡No quiero la vieja! ¡No quiero! ¡No quiero la vieja! ¡Oh, no quiero! ¡No quiero la vieja! ¡Mía! ¡Oh, no quiero! ¡No quiero la vieja! ¡Qué dios de los niños! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¡Esta esta con la fuerza! ¡Yay! ¡No pate! ¡Le decisión de la vieja! ¿Es que es la... ... ¿Es que esa la... ¿No? ¿Ea la otra parte de aquí? ¿No? No. ¿O la alguna vez se la gota? Es así como se ha sacado... ¿No? ¡Vaase! ¡Vaase! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, shit! ¡Muy, fuck! ¡Muy, fuck! ¡Muy, bebe! ¡Muy, bebe! ¡Vfive! ¡Muy, bebe! Ah, I'm very BadgeleStick. ¡Definitely! ¡Vac,ねefi! ¡Yupey, ¿ya didn't know! ¡Yupy, ya Kingspeed! No, yaанаTchae, TheMssE$ acquigalee E. en el juego de mi lindiponi pincamalos pincamalos what the fuck are you saying oh my goodness oh my goodness you are such a fucking nindas ah obviously do spongebob spongebob error pincamalos 100 more damage play pinc doctor sorry pinc. pinc. pinc 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 a pinc 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 Mira, mira, mira No es que el Jack ¿Apuedo? Se pasó uno de los abiertos de sus putos ojos Ah si, 720p pues se ve como 144p, joder Esta puta mierda Estamos en 20,000% 7 minutos, ok Spacium ray, la ultraman es usando Ah, no, no, no Ah, no, no, no I got hurt a little, no, no You, well done I and I now Ah, ah, fuck Not me Time Mr. Yeah En 7 ¡Suscríbete al canal! 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 First but uns mutual ireme eiro Mira mi fotofonio mira mi fotofonio No, 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 no. I can't go back? How can I go back? I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be. I don't wanna be, I don't wanna be. What the? Oh, my fucking um. Otro directo largo, ay... Esta es mi casa... Este software es provecho como es sin garantía de cualquier tipo y es a ser usado a su propio riesgo. No, no, no! Si, ay, nena! Ay, no, 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 no. Mira, miro. Mierda. No, 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 no ooooh hello uncle hello hello oh ooooh ¡Akta fue a primera vez! ¡DAMN! ¡Alguien de primera vez! ¡Gracias! ¡Frightly! ¡Ares! ¡Fairytales! ¡Bada, bada, bada! ¡Hajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ares! ¡Lucas! ¡Jed! ¡Ay! ¡Holy shit! ¡Fairytales! ¡Hum, hum... ¡Hum, hum, hum... Mmm... ¡Ajajajajajajajajaja! ¡Oh yy lumière! ¡the best game ever! ¡Yew, guar, gu, ru! Who is the Mario and Mario, y- Who works with you as Voueti? ¡Fairytales on fanculo! On video de Avengers... Gracias. 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 Now I'm going to play Pinkie Pie's cupcake party. Hello Trader, it's me Pinkie Pie and I'm inviting you to the most fabulous and super fun cupcake for ever. Here's a special surprise waiting for you. So I hope that you don't turn down my invitation. Even some of the flowers and everything are coming too. So please. Shoot a cute corner right away. Please. Hope to see, hope to see your hair. Bye. Continue. Wow. Always Pinkie, Pinkie Pie always making fucking parties. Yeah. Always Pinkie Pie, siempre Pinkie Pie haciendo fiestas. Yeah. No pa' la, no pa' la , no pa' la , no descanse coño. Memes XD? Y de ha, hola nina. Ahhhh. Muy, muy, muy ilegal. Ese no me voy a horrible, niña, niña. Uy una pelota, niña. Ese. XD, niña. Oló. Oh, no. Oh, no, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. ah nene ah nene pero que bonoles le metes azúcar azúcar ya bajó de azúcar y deja borrachera huele sope nene ah no bonol 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 wow this is it she's totally insane like a elephant is dead really not near bo 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 fuck god eat some pussy madre mía se que se pasa allí una mandíbula no es una palanca nena voy a poner el señor cupcaque nena mal pronunciado cupcaque mas bien cupcaca nena que poñones nena hay cerrajeras nena hay ojera lo que hay jejeje en tus párpades debajo chavere le cagas ostia lo que esta de hecho joda un que cojones estas pasa tan locos hola Hola Pony, Pimpas, ¿qué haces tan niñe? Bien, ¿qué hacéis? ¿Jugará juegos de terror de My Little Pony en un cuarto de directo? Ya se ve interesante el juego, ¿eh? Sí, niña, ¿cuál es el juego? Obviamente de miedo, pues se llama, este juego se llama Pimpas Cupcake Party ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas! Cristian deja de me... deja de cagar coño Que soy un pedo y Lesslie Me falta ese culo de mierda Quiere que tenga de mierda, nena Ya se está le, no? Puto pita de mierda No, no Me falta ese culo de mierda Ah, no Pañame, no? ¿Va bien? No, no No, no Te voy a dar las tomadas, nena No, no Perdón, drogado, drogueta No, no No, no 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Esta, esta! A que piso la mierda de la colita El pedacito de cola Perfetto aquí Parece que un fan Mi mamá tiene brazo En serio que estamos de nuevo He dicho que parece Pero no Pero no No me ha mortido ningún zombie En España nunca apareció ni uno Por qué Porque yo que sé Los bichos me pican Y parece que me ha mortido un zombie O sea Se me cago en tu puta madre Estúpido papel grande de los huevos No manches para allá Cállate Es el amor Puta pobre estúpido Puta pobre estúpido Oh, no yo Tengo vivo Y ya estoy vivo Venga me haya Oye niña ¡Niña! 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 ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear, nena? ¿Quieres pelear? Lo hago Niña, eres muy abusita, pinca, niña, así que me pido a Rusia Ya vas a congelar España ¡Saludable! Y para allá ¡Aaah! ¡Benjamena, mi vecino! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Niña! 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 Yo no te ayude más, puto! ¡Niña! ¡Niña! ¡Nlalola! ¡Por ahí! ¡Toma! 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 Venga, 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 queridos de las payasasas... ¡Hostia puta! Con esas ten vueltas Daddy... uf 3 ¿Qué es? 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 ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¡Puta loca! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, neno! ¡Pera mala! ¡Pera mala! ¡Ya! ¡Quita el puto culo de hija de puta asesina! ¡Nena! ¡Me muero! ¡Puta vaca! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Que no! ¡Vale! ¡Déjame vivir, hija de puta! ¡Dejame vivir! ¡Para! ¡Para, para, para, para! ¡Nuncio! ¡Para, para! ¡Era! ¡Tu maldita! ¿Qué pasa? No! No! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mi puta lata. No! ¿Qué pasa? . . . . . . . Ah, es un beso. Ah, es un beso. Es un beso. Es un beso. Es un beso. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias. 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 What am I supposed to do? I always get stuck there because she doesn't want to jump on that little part there. It's like... It's like... Can I get past this fucking thing? I really hate this game. Oh, look at that. I think she... She just went in the ground. Oh, look at that! The platform disappeared! Ho, ho, ho! Yes! Success! Oui! Oi! Lu... Lu... Oh. Get it! Oh... I was looking at it right with that. That was Lunar Gang! It's going to benignal... and he never bad saw... Is that it? Is... Is this video already over? No there is another game!! Yeah!! What's up this is whatai say冷at! Haha Hahahaha! Soledad Estaba que había toque esos pills antes de este video I don't know why Pero es el día cuando Mastamax Se su ansicuenta, lo que se ha completamente shatatado Sube en sus mentes Un poco como Jeff the Killer Pero no soy un scrap de matrimonio Casi un summation psicotécistas En un protagonista Ahora vamos a jugar Lunas, Lunas, Lunas 1, que es el nombre actual, y vamos a jugar como Cubes, porque ser un cubo es increíble, ustedes no saben lo que ser un cubo es como. ¿Habrón de cá avanzada? Ha t carved seamas como cubos! OK,serios Max, Eddie, gonna play the f***ing game or what? Yes I am, yes I am, I'm just teasing you guys, it's because you punched me earlier. What with that? Don't punch me! So anyway, I'm just trying to get above these freaking lanes. Is there going to be a screamer or who knows? This is supposed to be a parody. And I can barely see because the game is so poorly made. And I can barely hear. I'm just lowering the sound. Like that, it's okay. So, am I supposed to use... Look how it's horrible. This is probably the worst game made with Game Maker Lite. He obviously didn't upgrade it for the new Barticle 6 system. Because, as you may not know, but there's... Oh, seriously, that's it? That's what the parody was all about? He looks like Jigglypuff. With this convenient knife. So, am I supposed to press exit after that? Wow. Thank you for sending me these games, Junkan. I really enjoyed it. Oh, Mero, maybe I lied, but... I really... I don't know what I enjoyed. Seriously, I don't know what I enjoyed in all of this. Probably nothing. Probably because I'm crazy, I'm starting to enjoy everything. Oh my God, you see this game on? It's so enjoyable. And this ruler. It's so enjoyable. And this... Oh, Kleenex box. I never noticed how it was enjoyable. I'm gonna play with it. After this video. I mean, even playing with your own shit would be more enjoyable than these fucking games. Don't waste your time on... No. These are talking. Please, darling, let me get my hands. Let's muscles. Please, get some. It's actually in a world. Okay. Come on. Come on. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la uniga? Voy a jugar a Mace.exe ahora nena, el último juego del directo ¿Qué es la que me impacta? Están viendo videos ¿Qué? Estoy muyain. Jej es una mujer héroe, elinto código de laresse. ¿Qué? No, no. No, 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 no. Hey, guys, look. ¡Es Cody's mom! Mom! That joke is so relevant today. Okay. I just feel like... Isn't it another game three... I mean, not three... ¿Qué? Anyway, I just realised That if we throw a nest In the hall Apparently when I jump Over the cliff What if I just said come out A jump scare will come out Like for example go in here Jump scare No, no, no I'm sorry This infinite thing to wave I'm gonna go play some TF2 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya. I told you it's not over. I knew it was not over. Alright. Part 2. No, part 2. I definitely need to go. I already saw it, okay. Assume Peaky Pies Adventure 2 real quick. Alright, yeah. And then we might do a smile, daddy. Alright, Hunter. No, 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 no. No, 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 no. Oh. 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 ¿Qué es eso? ¿XD? Oh, ya, he is a pre-secret status from San Ignatiusi. Oh, give me a red status. It's not going to work, uh... And that's great, San Effect, do you recognize that? Oh, okay, do. You're going to jump, Jerry. Yes, I'm going to get you. Woo! Uh uh. It's going to come out of childhood here. It's not going to work. It's not going to work. No! No! Oh, I didn't have to do that. No, no, no. Oh! What do you want to be the little boy? Oh, wait! Get in there! Ah! Hey, men. I don't know. All right, let's play Adventure 3. Yeah, I think I'm still waiting to play that game. Okay, so here we go with Smile.exe. I'm about to go take a bath. Oh, I'll wait for you. Oh, no. I'm not sure I think it's a flip-flop. All right. I'm not sure I got the support. Yeah, let's trust me, aren't we? In sus manos, volverán a ser solo piedras. Solo bonitas y brillantes piranitas. Así que, ¿se volveré a preguntar? ¿Quién se las va a costar? Cada minuto que estemos aquí, pasando los primeros 20. Aumenta nuestro riesgo un 10%. Así que, 6 minutos a partir de ahora. ¿Por qué no te lo has contado? Porque yo soy ese tipo Yo puedo recordar Que me entreten los diamantes y le daré el dinero Informar de su robo y reclamaré al seguro Así no debemos que todo el mundo vea Ah, gracias Nosotros nos llevamos los diamantes y después te nos devolvemos No necesitamos a este capullón ni la mierda que nos está vendiendo Porque ahí hay dinero en efectivo Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Eh, eh, eh I'm on vacation If you don't like your life Then you should go and change it Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Every, every single day Everybody sour like a lemon tree I'm just smiling down upon my enemies Do the shit and love it on a daily Say you hate your job but you'll never leave Never leave but that ain't gonna be me That ain't gonna be me My brother called me up Said he saw me on TV I said it wasn't easy But right now I'm living breezy Build this engine from the ground up Now my hands they ain't so greasy Feel me? Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Every, every single day Yeah, eh, eh, eh Every single day Every, every single day Every, every single day Every, every single day Illuminate my future bright So thankful for everything Rejuvenate in my inner light As I work hard for all I need Open arms embracing life And all of which you gave me Hard work it pays off I'm happy now it's paying me Close my eyes sometimes And feel as if I blow away I love the life I live And enjoy the ride along the way I make a living out of living Yeah, that's what I say I got one life to live And I wouldn't live in no other way Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Every, every single day Every, every single day Every, every single day Every single day Every, every single day Yeah, Van Gogh my earlobe I can't hear, I'm here though I may be a weirdo But this is my year, yo My life may be crazy My lack of the lazy Has let me do shit that I love On the daily Daily, daily Get to do the shit I love For the daily Daily, daily Everybody go and live your daydreams Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Eh, eh, eh I'm on vacation If you don't like your life Then you should go and change it Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Eh, eh, eh I'm on vacation Every single day Every, every single day Every single day Every, every single day Every single day Every, every single day ¡Ey! ¡Live! ¡Uhhh! ¡Live! 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 No, 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 no No, no, no Oh, you want to do this the hard way? We'll do this the hard way!